Porque si bien es cierto que tengo un poco de tiempo en Colombia, no sé, nunca tuve la oportunidad antes de FMS de compartir con personas como Eleven, como Loquillo, ¿sabes? Entonces, bueno, son personas muy buenas, son muy buenas personas, aprendí demasiado de ellos, entonces me llevó mucho aprendizaje de esa temporada. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Al final creo que también tiene que haber sido complicado, o sea, este año es verdad que ya era más común el tema de los traspasos, de que hubo un montón de cambios entre ligas y eso, ¿no? Pero al final, pues el año pasado eras de los únicos que había que realmente estaban compitiendo en una liga nacional sin ser de ese país, ¿sabes? Entonces sí que imagino que también podría ser como un poco un hándicap extra sumado a que al final eras debutante y al final, vamos, creo que acabaste encontrando buenos resultados y estuviste a punto de ganar, y encima te creaste un poco también como el personaje ese de villano hacia el final de la liga, que creo que también con el público y con todo, como que jugó también su papel. Sí, estoy divertido, o sea, la verdad creo que obviamente las últimas fechas más que todo me ilusioné demasiado con el campeonato. Claro. Porque ya era algo como, no sé, hablando probabilísticamente, quizás yo hubiera tenido más chance antes de la última jornada, pues yo tendría más chance de ganarle a Viquilla que de Valles que a filósofo directo, ¿sabes? Entonces me ilusioné demasiado con esto, pero luego de que pasó, pues de que el hermano Balleste ganó, me llevé eso de, cabrón, sin mí creo que no hubiera sido tan divertido, ¿sabes? Porque si yo no hubiese estado, la liga hubiera estado definida una fecha antes, ¿sabes? Tuve una liga que hasta el último momento, hasta el último segundo, no se sabía qué iba a pasar, sin necesidad de lo que pasó este año, de que ya jugabas un enfrentamiento directo. O sea, es que hubo varias ligas a través de los años en las que ya la última fecha ya se sabía quién iba a ganar, ¿no? Pero esta estaba bien jodida, entonces pues me sentí lindo, ¿sabes? Me sentí necesario allí, ¿sabes? Entonces eso estuvo bien. Qué bueno. Sí, no, a ver, creo que fue una temporada, como digo, muy buena, creo que como debut estuvo muy guay y al final pues eso, no te acabaste llevando el campeonato, pero sí que le plantaste cara a Balleste que creo que al final pues era el campeón también local, era el más favorito, ¿sabes? Entonces pues bueno, creo que fue una temporada bastante guay igual. Y bueno, pasando ya ahora a la siguiente, ya para hablar un poco más de este año, ya un poco más a presente, ¿no? Este año finalmente estuviste, hubo lo de los traspasos, hubo el draft y fuiste a competir a FMS México, una liga también creo que muy interesante, pero también supongo que aún con sus similitudes también muy diferente a Colombia, estilos diferentes, el público también diferente, pues cada sitio al final tiene sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo fue? O sea, primero que todo, ¿cómo fue el tema del traspaso a México? Y también, pues, ¿cómo te sentiste? Fíjate que yo no estaba directamente pensando en competir en México este año, pero siempre tuve el sueño de participar en FMS México porque creo, de hecho, que lo que hizo que me dieran un cupo en FMS Colombia fue todo lo que hice cuando viajé a México un año atrás. En las plazas. Exacto. Entonces yo dije como, ¿verdad? Quisiera en algún momento en mi vida poder como devolver este favor tratando de llevar mi talento a FMS México si en algún momento lo necesitase, pues. Y siempre me quedé esa espinita porque si bien estuve demasiado tiempo en las plazas de México, digo demasiado porque quizás no fue mucho, fue medio año, pero todos los días compitiendo. Entonces, pero no sabía cómo era la elite de México, ¿me entiendo? O sea, no batallé con Lobo, con Skipper, con toda esta gente que regularmente no baja a la plaza. Entonces yo dije, bueno, en algún momento me gustaría. Y acabándose, o sea, literal, acabándose la FMS Colombia, llego a mi casa y me escribe uno de los organizadores, que es una persona que es bastante amiga mía, y me dice, bueno, te volviste loco y tal, no sé qué, ya estoy hablando para que te vengas y vaina. Entonces yo como, bueno, pues, o sea, yo estaba así como, ni siquiera había como terminado de asimilar que se había acabado la temporada, ¿sabes? Claro. Este, pero dije como, creo que necesito un nuevo reto, creo que ya aquí hice lo que tenía que hacer, necesito batallas nuevas, necesito reafirmar que quizás esté en un buen momento. Mucha gente puede pensar que, no sé, la liga es la primera vez que se hace la liga, este tipo pudo haber tenido mucha suerte y ya, quizás los competidores, los que no siguen el circuito de Colombia, quizás los competidores de Colombia no están tan duros y tal. Entonces, bueno, es un nuevo desafío, creo que las puertas se están abriendo, es demasiado fácil, quiero intentarlo. Y así fue como empezó todo ese peor. ¡Qué guapo, tío! Además fue una liga, creo que, distinta este año, o sea, hubo muchos, o sea, hubo integrantes nuevos, tanto por el tema del ascenso, hubo también, pues, por el tema de traspaso, al final también gente distinta. Tuvimos, de hecho, bueno, a perfiles como Lobo López, compilado también este año, ya no estaba Mago, o sea, creo que era una liga también muy distinta la del año anterior, entonces creo que era también, pues, guay ver un poco ese papel y probar por allí, por México, ¿no? Y bueno, ahora ya preguntaba también de lo que es la temporada, ¿cuál es la batalla de la que te llevas un mejor recuerdo? De todo tu paso por allá. Es difícil, porque creo que, como sin hablar mierda ni nada, creo que me fue bien en México, ¿sabes? Entonces hubo muchos momentos. Hombre, de hecho, no lo acortabas, pero te fue muy bien, o sea, me refiero, llegaste a la final con Lobo y fue una batalla igualadísima, o sea, no, vamos. Sí, pero más allá de eso, yo creo que la gente, o sea, en cada evento, la gente siempre se iba muy satisfecha con lo que yo hacía, o sea, era como totalmente diferente de repente a mi paso por Colombia, porque en Colombia la gente me quiso y la gente me aplaudió, pero era una vaina que cuando yo terminaba la batalla, antes de empezar la batalla, la gente me coreaba mi nombre, ¿sabes? Hace como si yo fuese un estelar. Claro. Y, verga, o sea, yo, es una sensación que nunca había sentido, ¿sabes? O sea, yo siempre he jugado desde el lado del underdog, ¿sabes? El tipo que parece que no va a ganar, pero bueno, por alguna razón a veces gana. Claro. Y aquí era como el tipo que todo el mundo quería, ¿sabes? Como que, verga, hay mucha gente que viene a verme, y entonces, de verga, me siento muy bien. Pero, tipo, mira, la primera me gustó mucho cuando atallé con Stigma porque fue como, yo estaba muy nervioso y yo como, cabrón, como que voy a hacer, ¿no? El Stigma, el Stigma está cabrón, es mi primera batalla, ¿qué le gustará? A la tarima de México, ¿sabes? Y creo que fue la jornada, sin contar la final, donde hubo más gente. Es que estuvo, esa batalla con Stigma estuvo guapísima, encima está la réplica y todo ahí con el 4x4, ahí siempre, wow, una batalla. Entonces me la triqué. Pero también tengo como recuerdos muy dulces de mi batalla con Skipper porque creo que ahí fue donde dije, bueno, a la verga todo, o sea, ya quiero, quiero como, ser yo, o sea, ya me da igual como toda mierda y quiero salir como un loco, entonces salí con esos chores así de bañada, se puede quitar la camisa. Entonces, ese momento fue como muy liberal para mí y esa teta a mí me gusta. Creo que está entre esos dos momentos. Ok, ok, bueno, creo que dos muy buenos momentos, la verdad, elegidos. Y es verdad lo que dices de que, o sea, de que la gente te recibió con bastantes ganas, ¿sabes? Que creo que tu nombre se acabó poniendo a lo largo de la temporada como muy en un estelar, ¿sabes? Y creo que tiene mérito, bueno, tanto de por sí tiene mérito, como aparte siendo visitante, o sea, no siendo tu país, ¿sabes? Que México te recibiese así, creo que también estaba muy guay, tío. Sí, es que igual yo creo que, ¿sabes? Mira, la gente, la gente de México genera mucha empatía con lo que yo hago porque a pesar de que yo quizás no tuviera la repercusión de un tipo extremadamente élite, la primera vez que yo fui, ya yo pues era campeón de Red Bull, había ganado un montón de cosas y regularmente en ese estatus, como México ya es una industria muy grande, los exponentes élite, por así decirlo, que están en México, son muy selectivos con los eventos a los que van, ¿sabes? Y yo pues, mira, yo batallé en todos lados, me fui en autobús a muchos sitios, y eso la gente lo sabe, o sea, fui a un sitio que se llama Tamaulipas, que es zona roja por allá, y la gente me dice como, no, 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 está peligroso, Italia, no, vale, vamos pesado porque es underground, y entonces creo que la gente respeta mucho eso, ¿sabes? y empatizó mucho y yo como bueno este tipo pase lo que pase nunca se olvidó de lo que fue al principio y quiso como de lo mucho o lo poco que pudiera hacer aportar un poco de gran de su vaina a la parte menos visible de México y por eso ellos me apoyaron tanto durante todo este tiempo